Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumo, mami, con esa burrito añade el pari Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Dale la vida es una, vivela como tú quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Get the mother's down Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.